Como le gusta a la organización de la primera sección de ese número sabroso Se lo vamos a dedicar a toda la gente que hace cierre esta posada Y vamos a bailar el número sabroso que inicia con los tambores Y después agarra un ritmo al estilo del chiquichá ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar algo al estilo del peñón a los baños! ¡Viste el rubato! ¡Para el verso! ¡El sanguito otoño! ¡Con hilo titanio! ¡Con enlace ala! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Un abrazo! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡El pechugol! ¡Sobie Eduardo Boy! ¡Payaso de madraso! ¡Voy a compadito! ¡Payaso! ¡No me metas a bulla! ¡Cómo dice! ¡Y deme un traje! ¡Ándale para el primo! ¡Va a bailar la cuna! ¡El famoso Gaspe! ¡Voy a compadito! ¡203! ¡Diños de Cristal y su amor! ¡La hermosa Mari! ¡San José Chiapa! ¡Álvaro Obregón! ¡Jubia! ¡El Trotsky! ¡Esa noche! ¡Jubia! Por tu clase y excelencia Siempre se encontraron con nuestra presencia ¡Inalcanzables! ¡Los niños y cerebros santos! ¡De Guamantla! ¡Chango Chuk y Leo! ¡San José Huamantla! Siempre con... ...el demoledor de espectáculos Oiga compadrito Sabón No me metas bulla Todas las malitas Silvermanía Barrio Guadalupano Churras Silverio Una y dos Tauro Huicho El Churras Giovanni Chipotes Para el Tachis Bechi Bechi Loco El Botas Hasta el cielo La cuna del Audi Llegaron las Exis Sabrosas Jajajajaja Dicen Todos los Reyes Locos Solín Chocolate Pochicha Es el Gorgui Chiva Dende Pallesa para el Cursi El Trisor Cherica Lucha Chachalacas El Chalito Camin Marmono Una y dos Campanas Reyes Locos Para mi carnal El Primo de los Gaciguapos Huepa La Organización Payasos San Pablo Santa Próximo sábado La Boda del Gutierrito Invita ¿No? El Burrito Esa noche Dice Sabón Por la luna Doy un beso Por el solo Y un tozón Por ti Compadrito Bájate 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 Te doy Todo mi amor De parte De tu chamaquito El Vera Fera Junior 100% amor El Demoledor De espectáculos Dice Que cumbia Esa noche Mi chamaco Es hermano Zorzales El famoso Traumas Y el Martín El Baruchas El Pancitas El Sego Sin el Crucito Ampliación San Antonio San Antonio Siempre con su padrino La famosa chela Chelita No sin cerebro Las jalitas Ya se va la cumbia Compadrito Para bailar González Zitlal Y Sherlín Martín Sonido Payaso De corazón Para Alberto Isamor Feli Dó la manota de San Rafael Mister Rubato De Jonathan Amelie de Oaxaco Chucho Alma Grande Ese morro Alberto Todos Estalténico Luis Hermano Hermanos Palacios Y los niños sin cerebro Ya llegaron los niños sin cerebro Siempre con El demoledor de espectáculos Se va Una cumbia Al estilo Del Peñoncito De los Bayasos Payaso